Vamos a empezar el directito Seguimos con Zoom Náutica La intención en este capítulo es... Ya estamos aquí La intención en este capítulo es Crearnos una base o como mínimo empezar, la verdad Creo que tengo que mirar como Se hace el constructor de hábitats que necesitamos Y no sé si era plata o oro o algo de eso Así que imagino que habrá que buscarlo en las cuevas No sé si cuevas más profundas, pero nada Empezaremos a buscarlo Intentar construirlo y así empezar a construir la base lo antes posible Porque es que no tenemos espacio para... O sea, no tenemos más inventario, ¿sabes? Es muy pequeño lo que tenemos al principio En principio debería verse algo mejor Pero bueno, aún está entrando Porque tarda un poquito en cargar todo el contenido del juego Tarda un poquito, la verdad Así que ahora cuando entremos al juego Espero que se note un poquito la diferencia Y que aguante y se vea bien Cagando Pero cargando base Bueno, base Solo tenemos de momento la cápsula salvavidas Vale, que quiero jugar No sé cómo tenía el tema de... De la comida y el agua Sobre todo lo que más me da problema en sí es el agua Porque de momento no sé si hay otra manera aparte de... De ahora no me acuerdo cómo se llama el bichillo Pero bueno, del pez ese Que da agua Vale, yo creo que ya va a entrar enseguida ¿Cuánto suele durar? Para ver, 100 segundos Joder, pues le cuesta, eh, caral Si está guapa la nave, eh La aurora Venga Vamos, hay que aplaudirle, vamos Hay que darle un empujocito Ya estamos aquí Ah, digo, ¿qué ha pasado? Se está cargando eso Digo, si eso ya lo arreglamos Vale, tenemos salud y comida mitad ¿Y tenemos algo? Tenemos una barrita Pero bueno, me voy a esperar a comérmela Voy a acordarme más o menos de los controles y tal 50% A ver, el constructor de hábitat Espero que se vea algo mejor Y que se escuche bien Y todo vaya bien Y no me... O a ver si no da un poquito de lag o algo A ver, ahora cuando entremos en el agua se verá mejor Constructor de hábitat tenemos que buscar O algo así creo que se llama Máquinas Simmoth No sé si lo tenemos que... Escotilla En el solar Dice, no sé si a lo mejor lo tenemos que escanear O ya lo tenemos Taquilla de pared Es que todo esto lo tenemos Y no sé si tenemos... Es que no lo veo aquí No sé si vosotros lo veis y yo no lo he visto A lo mejor lo que tenemos que hacer es Primero es buscarlo y escanearlo Do you want what I mean? A ver si se ve bien y no da lag ni nada Espero que sí Aquí no recuerdo que tenía, la verdad Bueno, un poco de todo Tiene más plomo y tal A ver si puedo encontrar algún bichillo Joder tío, me encanta este juego verlo así Ahí hay uno Vale, lo tenemos para beber agua Porque es que si no... Digo, aquí había algo, ¿no? Si podiéramos coger otro sería... Genial Vale, otro Se ve y se escucha perfecto Ok, muchas gracias También he subido un pelín el volumen en general Para que escuchéis más a los bichillos Ahí hay un contenedor No sé si se cae algo No aparece Creo que aquí ha estado No creo que se nos haya pasado nada No aparece Eh, esto es una monja, ¿eh? Que delizante, tío Vamos a cogerlo Pues acaso diera Comida nueva o algo Ahora veremos agua Y partiremos Hacia el gran valle A ver Que no me he enterado Y luego me queda poco así A ver si hay algo ahí dentro En el contenedor ese Esto es baliza Pero ya lo tenemos Que yo creo que tendremos que escanear el... Para poder construir Lo que no sé es dónde está No nos queda demasiada energía aquí, la verdad Vamos a beber Comer Y vamos a buscarlo De alguna manera Agua Creo que tenemos tres Comida cocinada Tenemos el nuevo Ichi A ver lo que da Sí, sí, yo sé que con sal Se conserva más y todo esto Desplegables Bahía Vehículos portátil Yo creo que tendremos que eso Que... Que escanear Vamos a ver Agua A saco Así estamos a tope Vamos a comernos esto ¿Y esto cuánto da? 23 y 3 No está mal Lo que pasa es que no nos dura mucho No sé si nos caducará o qué Planos Tenemos más planos Ah bueno, del pez Este No sé cuántos hay, la verdad Bueno, ya vamos a tope Tenemos espacio en inventario Para poder coger cosas No demasiado Pero sí Bueno, vamos a buscar A ver Esto es la aurora Que me suena que estaba hacia allí No sé si lo vi en un sitio Creo que tengan lo suficiente de esto Pero básicamente vamos a buscar Cosas nuevas para escanear Y a ver si lo encontramos, tío ¿Eso qué es? Hijo de perro Eso todo da titanio Necesitamos escanear cosas nuevas Aquí hay que ir mirando el suelo Y ir buscando Y si encontramos plata o oro Pues en general Eso es metal Joder Parece que tarda un montón En cargar, tío Creo que era así allí Donde voy a que ir Creo Estoy arrepentido de no haber llevado una batería Eso es solo material Porque luego nos costará más volver Me pedazo de bicharraco, tío ¿Están comiendo entre ellos o qué? Ahí hay algo Esa es que podemos encontrar cosas Pero sí, hay que tener cuidado Porque está Los bichillos estos Ya sabéis que dan por culo Que no me veas Plamento de Simuth Esto es bueno Aunque ya lo tenemos Se me está No sé No sé que me está atacando ¿Son estos pedes? Arope Ah, para arriba Madre mía, colega La verdad es que estos creo que no hacen nada Ahí hay algo también Sí, ya estoy nadando ¿No lo ves? No, vaya Eh, mi reactor Genial Mira, a ver si hay alguna manera de entrar aquí Que no lo parezco A mí es que se escucha tanto, tío Da un miedo Eh, ahí hay una puerta Vale, necesitamos Algo para poder Para poder abrir esas puertas ¿Esto qué es? Simo Solo hay Simos, tío Vamos, tenemos el inventario lleno Oh, aquí se puede entrar Vamos para arriba Ahí se puede entrar Problemas que tenemos El inventario lleno Y por tirar algo Y entrar ahí Pues sí podemos descubrir algo Dios Hay veces Hay veces que pego unos Lajazos aquí A ver Materiales utilizables Y ahora es que esto Tío Ocupa un montón Y al fin y al cabo es titanio, tío Y tenemos un huevo de titanio Esto lo voy a tirar Porque es que de momento No me sirve para nada Y le voy a tirar uno más de esto Y vamos a mirar Eh, ahí está A ver si podemos entrar A ver qué descubrimos Estaba por aquí, creo Estaba por aquí, creo Escritorio Coño Silla Silla de mando No se ve nada Tiene que salir Joder, chaval Qué miedo da Vámonos O rápido hacia arriba Que si no Más estación de noche Vale Hemos cogido agua Agua desinfectada Libre de microorganismos Vale, perfecto Bueno, hemos conseguido Varios planitos El Sismus ya lo tenemos Así que genial Cera de energía Aceite y tal Se podría hacer El problema es que yo quiero Ya el bioreactor Tío ¿Dónde está Lo que necesitamos, macho? Necesitamos un constructor De hábitat O algo así Creo que se llama No tiene pinta De haber ahí La verdad Buah Hay mucha Visibilidad Me han traído Una batería Para Para cambiarlo Si no luego Lo vemos a venir Tampoco es que esté Demasiado lejos Ahí está dando Por culete Aquí no se puede Me va a quedar muy pesado Mira aquí Bueno, sí Ahora hay luz Ahora es porque A ver si vemos algo Además que la puerta Está sellada Así que poco Podemos hacer Necesitamos el Creo que es un cortador Un sellador Vamos a ir hacia base Vamos a recargar esto Y más o menos No me acuerdo Dónde es Nosotros necesitamos El cortador este Hay que mirar Lo que necesitamos Podría estar guay Tú, tú, tú A ver si nos da Para llegar Así vamos más rápido Así que por la noche No se ve nada Gracias a Dios Que esto tiene un poco de luz Pues esto ya no Hice cambiar Pero R Pero no tengo Pero sí que tenía No sé si tiene alguna Batería hecha Si no Yo creo que Podríamos hacerla Una señal de la radio A ver Aquí tenemos alguna batería Sí Dejaré esto Nada, tenemos batería ¿O qué? A ver Yo cojo esto Y ya está, ¿no? Oh, perfecto Combustible 38 Bueno Aurora Esto es Sunbeam De nuevo Acabamos un gran Debris En tu lugar No sabía Cuántos de vos No sabía Ahora Estamos en ruta A tu lugar Vamos a llevarte A casa Sunbeam ¿Qué más puedo decir? La única vez Que he parado Un rig Este grande En un rock Que pequeño Estaba en VR Y yo Lo puse Es una mala opción ¿Verdad? Pero así Están todos los otros Vale, tenemos que tenerlo Aquí ¿No? No Pues esto ya lo hemos hecho El lingote De plastiacero Liti Vidrio Bueno, titanio Vamos a hacer que tenemos ahí El metal Vamos a hacer un lingote De estos Es que también así Coge varios De titanio Y como tenemos unos cuantos Y también hacemos espacio Así Porque tela, ¿eh? Con el espacio Malla de fibra No sé cómo se hace La malla de fibra Aquí Brújula Alambre de coble Y kit de cableado ¿Y el kit de cableado era? Mira, el de plata Esto es uno para Adelitar cosas A ver si ahora tengo Mucho más espacio ¡Uf! ¡Qué de lujo! Estupendo Todo vidrio Tenemos sal Y demás ¿Tenemos algo para comer? No Porque lo hemos tirado Aquí Y aquí no hay nada así Para comer Bueno, iría a que Algunas plantas Hubieran nalgas O plantitas Para poder comer La verdad Vamos a dejarlo así Vámonos Pero bueno Vamos bien de comida Y de agua Eh... ¿Por dónde era? A ver Era Hacia allí, creo Pero bueno La tenemos al 100% Así que debería gastar El problema es que no podemos bajar O sea, podemos bajar a más de 100% Pero el oxígeno se consume Vamos Que da gusto Nadando voy Nadando vengo Por el camino Yo me entretengo ¿Hay algo? A ver si hay algo ahí No creo La verdad es que se consume enseguida La... Esto es sal, ¿no? Sí ¿Esto? Joder, qué pesadilla, tío Ahí ponía fragmento de cortador láser Lo necesitamos Que al final se va a mirar Uno de tres Joder Joder Mirando a ver si veo algo más por aquí ¿Esto qué es, tío? Cuarzo Aquí hay cuarzo ¿Y esto? Ah, un huevo de criaturas Yo para qué quiero eso Me da igual De momento me da igual Luego sí que las podrás criar y tal Eso todo parece cuarzo ¿Esto no se lo ves? Ah, nada Sal Arriba Bueno, necesitamos el cortador Uy, de celda Se pega aquí Necesito más sitios para investigar de camino Cuarzo Se ve por ahí Ahí hay algo A ver Bioreactor Pero si esto ya lo teníamos, creo, ¿no? A ver Piedrecitas por aquí Titanio Necesitamos la plata, tío Eh, arenisca Plomo está bien Pues necesitaremos a lo temprano ¿Eso es la plata? Necesitamos la plata Plata o plumo ¿Esto qué es? No, te lo he notizado Quiero plata Aquí hay cosas, ¿eh? Aquí hay que bajar Hay que empezar a subir ya Hay más cosas Vale A ver si encontramos lo del cortador Y lo de la bahía, tío Que no veas tú Oh, esto No, esto no es lo que necesito Esto es la bahía Me había hecho ilusiones yo, tío A ver ¿Qué hay aquí? Bueno Ya tenemos la bahía de vehículos portátil Lo que Voy a ir a utilizar Plomo Nada, esto es para llave de vehículos portátil Tío Esto no es lo que necesito Sí, esto es para hacer los vehículos Está muy bien, ¿no? Pero No es lo que necesito Un besito Un besito de sal parece eso Mirad a ver si hay más cosas Vale Voy a ir Hacia allí, creo Me ha llegado a dar, ¿no? Vamos para allá Hoy es día de investigar Sois muy pesados Quiero plata Y quiero cosas Y hay algo en la radio ¿Eso qué es? Rubí Inventario lleno What the fuck Esto fuera Yo voy a ir a ir a esto Batería al 0% Creo que las baterías se podían Pero no sé cómo se recargaban Creo que se podía hacer algo para recargarlas Lo que no recuerdo es que, tío Es que el inventario se llena, tío En un segundo, ¿eh? Depósito de sal Vidrio, titanio Bueno, algo tenemos Me voy a llevar el rubí Porque seguro que será importante Titanio Tío, dame plata Por Dios Mirá el de cobre que no he cogido ¿Quieres cogerlo? No te enteras Y pasa los 100 metros, ¿eh? Es alucinante Qué pedazo de salto, chaval A ver Eh... Pues ya era, creo No se ve nada Eso sí, no se ve nada Y eso no me gusta, ¿sabes? Porque como me aparezca un bicho O algo de frente Voy a pegar un bote Que no estoy preparado ¿Dónde está el constructor de hábitat? ¿Veis algo, macho? Porque yo no Muy bien, ¿no? Creo Es que estoy yendo hacia allí Porque creo Que por ahí hay un constructor de hábitat ¡Holy shit! Y yo sin darme cuenta Ok Vale, tenemos una isla Vale, ahora ¿Cómo subimos? Aquí no habrá un bicho de estos guapos, ¿no? Espero que no Eh, por ahí Se puede subir, ¿no? Oye, ¿soy un poco bajito? O me parece a mí Ah, vale Picking up multiple energy signatures On the island's surface Uh-huh No hay ninguna manera de correr Ah, sí, sí Vale, puedo correr Vamos a ver Vale, tenía entendido Que por aquí Coño, y eso Eh, eh Estoy viendo eso, ¿no? La nube esa Eh, 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 eh Madre mía A ver Ya he entendido Que por aquí ¿Se puede generar cosas aquí? Estoy escuchando Como un bichillo por ahí He entendido He entendido que aquí en la isla Consigues Eh El constructor de hábitat Bueno, lo consigues Imagino que habrá que escanearlo Y luego te den O sea, el plano ¿Verdad? Está guapa la isla Que molaría que muchas platas Las pudieras comer o algo O algas O cosas así Por cierto, como voy yo Normal Vale Voy despacito Porque no quiero dejarme cosas ¿Ah? Creo que estoy aquí Planta a mí Imagino que luego No sé si estas plantas Se podrán coger Para luego plantarlas tú O esta no se puede No sé Ok Estación de noche Por cierto Eh ¿Eso qué es? Huerto Uh Perfecto ¿Y eso se puede comer? Esto que he cogido Consumir 11 y 7 Genial Voy a coger unos cuantos ¿No? ¿Se puede escanear también? Vale Me lo me armo Inventario full Inventario full Porque está No Ah vale Pensaba que lo había tirado Eh Macho tío Estoy del inventario Me molaría Molaría un montón Que se pudiera fabricar Por ahí ¿Sabes? Tenemos esto Vaya vehículos Ya lo tenemos Pero creo que lo que me falta Es La Es que no se llama Huerto Cargador de batería Bueno esto Obviamente Se va para cargar Las baterías ¿Y esto qué es? Solicidad de multibritura De energía En la superficie De ahí Bueno Aquí tenemos Un millón de cosas Tío Quiero Es paz Y estoy por tirar Cosas Tío Oro Ahora no voy a tirar Vamos Y final de plata Tiene Batería esta Es que la voy a dejar Pues luego se pueden recargar Aunque se hacen fáciles Realmente Se hacen fácil Y esto Botiquín Es que no paran De salir Tío A lo mejor me matáis Por hacer esto Pero es que tío Necesito espacio Bueno esto Voy a comerme Un par Pero estoy aquí Porque se ocupa ¿No? Y tengo Vale Esto es que es pequeño Vale Vale Me lo voy a llevar Vale Genial A ver Que más cosas hay por aquí Todo esto Chaval Patata china Inventario full A ver Quiero probarlo ¿Cuánto ocupa esto? Tío Más 12 Y más 3 Bueno Era mejor el otro Creo Vale O sea Aquí huertito Para comer Ya sabemos Donde podemos comer Si lo necesitamos Pero bueno Lo suyo sería En tu base Hacer un huerto chulo Claro Subir para arriba A ver ¿Me dejan? Esto Son setas ¿No? Ah mira Si que las puedes coger No sé si te las comerás O sea Solo como ingrediente Para hacer otras cosas Gorra rosa Bonito nombre Se va a hacer de noche Bueno Podría hacer una hoguera aquí A los de forest Porque no veo un carajo Y no quiero morirme Ah si corre Ah Es que yo creo que aquí en la isla Tiene que haber Aparte de plantas y cosas así Tiene que haber algo más No como mola El constructor de hábitat No me salió antes la palabra No sé O si Esto de no tener mapa ¿Es? Vamos a explorar Es que para arriba No sé cómo se va ¿Será por aquí? Parece que hay un caminito Como para ir para arriba Coño Cómo está esto a tope ¿No? Se escucha como explosiones O algo No sé si la habéis escuchado Eh Una cueva Una cueva No puedo pasar No puedo pasar ¿Por qué no puede pasar? No sé por dónde voy Que no sé si hay que ir para arriba O realmente O para otro lado Árboles que cargan por ahí Si no es por aquí Pues nada Iremos arriba O atrás Que si corro Tío No sé Venga Los sonidos De la selva ¿Eh? ¿Hay esto? No hay nada Quiero que amanezca Un pedazo de plantas Tío No sé Tiene Me da la sensación De que hay que ir para arriba ¿Eh? Uy ¿Y esto? Eh PDA abandonada Posición cargada En el BDA ¿Se lo quito? ¿Se escucha? I know enough Not to take Unscheduled detours To uncharted planets That's something You don't want To learn The hard way Easy To judge A decision In hindsight Harder To come up With a plan Of your own Got one already We take What we can carry And hunker down In a cave somewhere I scouted a site Couple hundred meters deep Lots of metal deposits How do you imagine We'd live With ready access To building materials Like damn Queens Couple of water filters A bioreactor Fresh fish But chief We'll eat seaweed salad And drink our own urine If that's what it takes All the matters is Do you got something better? Send the coordinates To my PDA I'll review your proposal Hay bichos Bueno, básicamente Hay que ir Lo que pasa Que está a 250 metros El hábitat de esta O sea, a ver Este no es el hábitat Si no, está por ahí Bueno, y se está haciendo Ya de día Los bichos estos Están acercando Bueno, con el botón derecho Y parecen ser agresivos Cabre No lo matas de una Ok Que venir Genial Nada ¿Pero lo matas o qué? Está muerto ya, ¿no? ¿Pues carne? Aquí lo que pasa Que hay que bajar a 250 metros Y como que aún no podemos ¿Sabes? Vale, vamos a ver Yo creo que era aquí Donde había que venir Para hacerlo Del consultor de hábitat ¿Esto qué es? Rifle de éxtasis ¿Esto es para cazar? Hostia, no sabía que había un rifle Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Maceta de pared Estará por dentro Entiendo Este sí que tarda este en escanear Mira, ya llevamos 40 minutos Y es como si lleváramos 10 minutos ¿Me ha cogido algo? Vale, por aquí se puede meter uno Sala multi ¡Cabula! En sala multi Vamos a escanear Todo lo que podamos Y más Pero bueno, ya sabemos Más o menos Dónde está la isla A mí me sonaba Haberlo visto Ok Mirando a ver si hay algo Para escanear Abrir caja de datos Aletas ultra deslizantes Esto será un nuevo plano ¡Woohoo! Foco Tío, se está haciendo ya de noche ¿Me estás contando en serio Que se está haciendo ya de noche? Pero si Madre mía, tío Tenemos bastantes planos nuevos Cortador láser Reflexa 6 Cañón de propulsión Aletas ultra deslizantes Aletas que las tenemos Y litio Litio no lo tenemos Eso es lo que nos falta Que Habremos ¿Cómo se hace? Sala multiusos Estoy viendo Es que Se ha dado falta Cuarzo y titanio A ver, tenemos bastante Pero bueno Ya lo iremos Gastando a manparo Esto es turral Pero viene inundaciones Vale, vale, vale Maceta de pared Hay un montón de cosas Lo cual me gusta mucho Vieja patata china Me quita agua, tío O sea, yo prefiero agua Sinceramente Tenemos agua de hueco Por lo menos Ah, se está haciendo de Tío, ¿what? Se estaba haciendo de noche Ya hace día Qué rayazo Vamos a bajar Lol, ya ha bajado Eh, PDA Es esta, ¿no? Sí Es una batería Y tenía una naturaleza A nuestra voluntad Este planeta No nos va a causar Nuestros problemas Mi una tarea Ahora Es mantenernos Vivos Así cómodamente Como posible Hasta que la compañía de insurance Arranges Rescues En este espacio Que puede ser meses O incluso años No estoy hablando Porque quiero escuchar Y aquí tenemos otra Pues un logro A ver qué dice Es esta, ¿no? La 2, la de la tormenta Son I said Wait for the storm To pass Your life's more valuable To me than a plant Venge You stop being in charge When the ship You were captaining Sunk I'll stop being in charge When you take charge Of yourself Say, Chief Chief What? Do you know How to drain Those grow beds Of 40 tons Of storm water Or how to conjure Food from the air I know how to prioritize I'm just saying If that's so What's your boy's life Worth to you today If tomorrow You're gonna be so hungry You start wondering What it tastes like Let him go deal With the plants Son Go deal with the plants Bart Torgo Has this Bart the habitat Interfere With my family again And when rescue arrives I will leave you here Do you understand me? No rescue coming Chief Not in time No stay here neither This rain keeps falling Sooner or later This place will be buried The only choice we got Is whether to get buried with it Pues ahí está Vamos a seguir Eh ¿Qué es esto? Tablilla morada O sea que esto simplemente Te explica lo que es Parece alguien ingenal La verdad Y ya está Y no me dice nada Otra PDA ¿Dónde está? Ah, es esto ¿Qué es esto? No sé I found it outside In the sand Part of another ship None I've ever seen It's no even scratched I don't fool around with it It might be worth something Stand down chief If it were gonna crumble the dust It would have done so When I picked it up It's glowing We're not the first people To come to this planet People Maybe Could be aliens Could be the damn sea monsters For all we know One thing for sure We ain't gonna find out By staying here No parece que hay nada más aquí ¿No? Quiero mirarlo todo bien Estos son los huertos Ah, vale Se queda aquí Esto habrá que guardarlo Obviamente Estoy del inventario, tío Me tiene frito, eh Tirar alguna Mierda Que quiero comer algo Esto me da bastante agua, tío Madre mía Tienen que haber más cosas aquí, tío No me lo puedo creer Que no haya más cosas Vale, hemos encontrado Un montón de cosas, ¿no? Pero Bueno, las piedras, tío A lo mejor hay más cosas Más para arriba o algo Eh, ahí lo ves Allá arriba Vale, pues hay que subir Aquí no sé Si me dejaré algo, la verdad Parece que no Vale, ¿cómo subimos? Allá arriba Esto se puede comer No Todo eso ya lo hemos visto Estaba mirando Si me había dejado algo Vamos a ir para arriba Huevas Ahora aquí por otro lado Vale, es hacia allí Hostia, chaval Es que es grande la brora Eso escuchando, ¿no? ¿Por aquí o por otro? No sé Y parece que baja No Espero no caerme Como un patoso Vale, no queda otra opción Ahí está Eso es un pez bugueado Imagino Que es como si estuviera No, es una Es una ave Pero, ¿cómo voy ahí? Hay otra ahí, tío Hay dos Ok, ya estamos aquí Ahora hago un bicho No, vale Coger pequeño Bueno Hay maceta compuesta A ver Observatorio ¿Qué tal? Procesarse ¿Qué tal? Procesarse ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nueva blueprints Acquired Integrating new PDA Data ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es verdad, padre Las tasas de crecimiento naturales son demasiado lentas para seguir apoyándonos Lo que estoy diciendo es que el océano nos ha cerrado No use hiding Próximo o después nos vamos a dar los pies Aquí parece que no hay nada más La verdad Se acabará que ir al otro lado Pensaba que era yo aquí Bueno, pues vamos a ir al otro lado Bueno, al final Hoy no vamos a construir base Pero desde luego Vamos a explorar Toda la isla bien explorada A ver cómo se ha bajado aquí Me meteré una hostia del siglo Vamos por aquí Voy a guardar Por si las moscas me meto la hostia del siglo que me conozco Para poder bajar un poco más rápido Por aquí parece que ya no hay nada más De una vez me he dejado algo Y hay que ir por ahí Ahí hay un camino Por aquí Este tiene pinta además de ser más grande Tío, me está rayando un montón lo que estoy escuchando No sé si es esto de aquí Ya estamos aquí Si no me gusta pues está haciendo de noche A ver ¿Qué es esto? ¡Agua! ¡Oh! Me viene niquelado, ¿eh? Perfecto ¡Eh! Aquí escondía Vamos a escucharla ¿Es este o no? Este Lo dejo así así podéis leerlo en español si no entendéis inglés Nos deberíamos nunca haber dejado este lugar No deberíamos haber ido tan profundo No deberíamos haber ido tan profundo No deberíamos habernos No deberíamos habernos Jardinera interior Vale, la cuestión es que A ver Más 10 y más 3 Tampoco es que sea mucho la verdad Cosa mejor Eso sí, da un montón pero Lo que estoy yo muy rayado Que no hay nada más tío Y yo esperaba poder Aquí no puedo hacer nada ¿No? Y la verdad es que no hay Se me acabó la batería Tenemos aquí una ¿No? Eh, no Y se quita del este No, se queda aquí Con 0 Lo que yo esperaba aquí era conseguir el el plano de constructor de hábitat No se puede creer ¿No? Y si no es aquí no sé dónde es sinceramente No sé si es que me he dejado algo Este como muere aquí Aquí arriba A ver si me la mata No tengo ni idea de si me he dejado algo ¿O qué? Vamos a ir bajando porque aquí no hay nada más Lo que no quiero es irme de la isla y justo no cojan lo que necesito o sea lo que venía buscando Realmente todo lo que he cogido está muy bien ¿No? Pero tenemos un montón de planos maceta compuesta en el interior acuario fabricador Esto no es Módulos de interior escritorio ta 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 Esto es decoración sala de interior biorelector instalaciones del interior interiores foco panel solar importante obviamente escotilla ventana tal observatorio tenemos radio tenemos radio ¿Pero que tengamos dos de radio? Es que no lo estoy seguro tenemos un montón de cosas herramientas pero yo creo no sé si herramientas no creo es esto tío ¿Y cuándo lo escaneo yo? Que no me acordaba construyo compartimento de hábitos y accesorios a partir de tal chip de ordenador kit de cableado y batería kit de cableado nos hacía falta plata y chip de ordenador no lo sé no tengo ni idea sinceramente no tengo ni idea ah pues si eso ya lo tenemos vamos bajando joder es que si corro no veo nada pues no sé si quedan más cosas aquí en la isla la verdad yo creo que ahora hemos venido por ahí se está haciendo ya de día quedarán más cosas aquí en la isla vamos a darle una vuelta rápida y nos vamos a ir no creo que quede nada o a lo mejor poca cosa porque siempre te puedes dejar algo bichillos de esos que tal pasan no me trae ningún edificio pegarme que no hay nada ¿no? vamos a ir por ahí a ver que si hay un bichillo es que a lo mejor hay algo ahí ya hemos ido aquí ya hemos ido ¿no? o sea este es el donde hemos estado ¿no? sí aquí ya hemos estado y por aquí es para subir realmente no hay una cueva ahí dice cueva y dice para pasar al otro lado pero bueno no sé si me dejó algo sinceramente si no pues bueno se podrá volver el día de mañana está petado eh de plantas imagino que estará bien venir aquí y coger algunas plantas o algo para el jardín pero es que como aún hay que hacerlo aún hay que construirlo todo no creo que valga la pena nada yo creo que vamos a irnos vamos para ir a base vamos a dejar cosas y tal y a ver si podemos encontrar plata necesitamos plata y el chip ese que no sé no tengo ni idea porque eso no creo que lo cojas por ahí no encuentres por ahí un chip lo tendrás que fabricar tú imagino tenemos el plano porque si tenemos el plano materiales básicos chip de ordenador sí muestra de placa de coral oro y alambre de cobre vale muestra de placa de coral vale entonces imagino que sí que lo podemos hacer perfecto y yo imagino que habrá un tipo de planta que sea coño que sea la más eficiente por así decirlo la que más comida y agua te dé de momento a mí me pareció que era el pequeñito el que no crecía muy alto aquí hay agua así que imagino que podrás venir aquí con con el simus la nave pero nosotros con un par hemos venido directamente con el deslizador imagino que en algún momento volveremos a por algo algo habrá que hacer seguro no creo que sea solo esto y esta o a lo mejor vale eso está por ahí así que donde pueda tirarme me tiro al agua lo que pasa es que no quiero tirarme desde muy alto a ver si me voy a a matar a ver por ahí tirate al agua perfecto estaba rezando otra vez que no haya ningún bicho marino o algo ningún bicho grande que no nos haya aparecido aún y me cae la pata abajo que no se ve nada tío nada muchos peces por ahí estoy mirando sobre todo si hay piedrecitas para ver si encontramos quiero plata por favor ¿esto qué es? ¿se requiere equipo especial? ¿o qué? ¿será para coger mucho cuarzo imagino plomo estamos también a hacer el cortador no sé si a lo mejor tiene que ver algo con eso la verdad es que da un lajo ¿sabes? aquí hay algo cobre yo imagino que habrá algún bioma en algún sitio donde se encuentre más plata pero claro no lo sé hasta que no lo descubra eso es un huevo eso es un material sal sal funden que da gusto que esto es cuarzo tío no eso es sal de hecho no lo sé no lo sé no lo sé si es no lo sé no lo sé ojalá tenga el símbolo va a ser un alivio porque no estaba rápido en el símbolo ya ni te digo que mira así he hecho un ojo por encima a ver si veo plata aquí hemos estado en estos restos no parece que haya mucha cosa ya tenemos graviesfera es que solo lo único que nos va a dar es titania pero vamos a echar un ojo rápido la vie esfera la vie esfera no sé no veo nada que interese la verdad no sé si es eso es la aurora las explosiones estamos ahí ya estamos bueno a ver si puedo pierdo un bicho de agua 1 cuando dices 1 dices 2 sabes pero titania un comentario full full porque full todo 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 si no vamos a dejarlo todo ya está dónde está mi cápsula pues ahora básicamente ver planos conseguir lo que necesitamos hay que hacer las nuevas aletas hay que hacer el cortador ese que más o menos me acuerdo dónde estaba el sitio donde hemos podido pasar con el cortador y imagino que habrá otros sitios donde también haga falta y sea importante y una vez tengamos las aletas el cortador y el constructor de hábitat y todo es ponerse a tope al final hoy en el directo de hoy no vamos a hacer eso de construir pero bueno es que lo que hay no me da tiempo botella de no 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 bueno aquí tablilla morada o sea que las puedes hacer también el reciclador es que la malla de fibra no sé cómo se hace tenemos que mirarlo y hay el traje este plomo y malla de fibra y aquí tenemos constructor de hábitat y ta 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 bueno vamos a hacer el primero esto agua y ahora miramos lo de la radio vale esto batería célula de energía el chido lo necesitamos oro alambre de cobre vamos a hacer algunos creo que hacía falta algunos si vamos a hacer algunos de estos también porque tela con el titanio personal donde estaban las aletas estas tenemos un plano de unas aletas nuevas no y por qué no me sale vaya de vehículos portátil ya tenemos el plano ok vamos a ver vamos a ver el agua tenemos el alambre pero verdad damos el oro necesitamos placa de coral placa de coral pues sí que sí ok tenemos un nuevo sitio donde ir a ver está aquí ok tenemos un nuevo sitio donde ir a ver está aquí este en principio el no podemos ir de momento vamos a poner con otro color pero este es bueno 165 metros que hasta que no tengamos no sé qué era para poder bajar los 100 metros no podemos ir pero bueno vamos cargándolo ahí y no había otro más ya sabía que sí damos placa de coral pero placa de coral es esto pero placa de coral es esto pero placa de coral es esto eeeh si no creo que sí la madre que te parió pesado a ver vamos a ver no se utilitábamos la verdad teníamos oro solo teníamos uno canta el sonido del agua cuando entras chip de ordenador kit de cableado el kit de cableado ya mirad el de plata que por cierto necesitamos hacer el kit de cableado teníamos uno de plata aquí no me digas tío dónde está uno de plata pero yo no tenía uno ya lo habré dejado fuera lo que tenía fuera a lo mejor lo dejo fuera a ver dónde está os estáis pegando está aquí sabéis creo que esto no se lo lleven que sí que sí que sólo quiero abrirla tío en serio vete por ahí está aquí por la mierda esta creo yo por la taquilla me va a matar dónde está la plata plomo qué no vuelvas eh creo que no tenía que no que no hay titanio yo juraría pues nada tenemos que conseguir plata mancho me cago no sé en qué bioma está la plata y eso es el problema a ver así que podemos hacer el kit de cableado eh 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 ah no kit de cableado avanzado te puedes cagar quitamos el plano o la receta de la malla de fibra tío que no sé si la tengo realmente interna cuchillo de supervivencia tal herramienta de reparación necesitamos el eh 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 constructor de hábitats kit de cableado y el cortador de láser ingletes desconocidos aún no lo tenemos vale kit de cableado necesitamos es que no nos queda otra plata nos falta la plata oh qué rabia tío me da la plata pues hay que averiguar dónde está la plata eh tú 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 vamos a utilizar una de estas de paso eh sí está bien mostrada de placa de coral será por titanio madre mía vidrio 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 azufre tal damos plata tío dónde estará la plata y es de noche que no voy a ver un carajo un carajo es que en principio tenemos que seguir escaneando atrás y buscar la plata tío nos queda otra y la malla de fibra tío por qué no se hace la malla de fibra tu brújula la brújula también estaría bien aquí de cableado ¿No tengo aquí yo malla de fibra? ¿Es algún ingrediente que no hemos cogido o algo que no hemos ¿Esto cómo va? 25, 14 y se está se recarga Pues hay que buscar la plata ¿Dónde está? ¿Es un huevo? Plata Yo creo que la plata estará un poco más abajo Me he puesto el aerolizador Pensaba que sería suficiente Salido es Corre Forrest ¿Dónde era? Aquí Cuarzo Seek fluido Cuarzo Estoy del cuarzo Aquí ¿Eso fue para hacer bengalas? Y no me acuerdo Le va a coger algún pezillo más Cobre Titania He visto aquí uno No se ve nada Se ve nada Hay que mola Es lo normal Que no se vea en nada Se coger peces Que si no Hay que comer Titanio Tú Que me va a aparecer Ahí hay uno ¿Estoy viendo eso? Uf, pensaba que me va a dar ¿No tiene azufre? A ver No hay rocas Lo que necesito Son piedras He hecho cuarzo Y bla 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 Pero Me encantan estos sonidos ¿Sabes? Me hago bajo el agua Radiación detectada What the fuck ¿Y por qué hay rayas En el detectado? ¿Qué va a pasar? No, tenemos que comer Necesitamos el traje Lo que pasa Nos falta Malla de fibra Y no sé Cómo se hace La malla de fibra ¿Alguien sabe Cómo se hace La malla de fibra? Que no puedo cogerte Ahí estamos Coño El oxígeno, chaval A mí me da Te parece que No paras, ¿eh? Y se te olvida todo Radiación Necesitamos el traje, tío Necesitamos el traje Sí o sí Más pesado Quiero un pececito Para comer Esto es Tenemos que probar más juegas Y tal Y tengo que descubrir Dónde Dónde es el mejor sitio Para Para pillar plata Otra Otra señal de emergencia Me vas a hacer coger El aerolizador En serio Para pillaros Tengo inventario full Vale, pues en el siguiente directo Ahora sí que Si empezaremos Vamos a ver Agua Necesitamos agua urgente Bueno, quiero empezar Al siguiente directo Con el hábitat Falta una de plata Como mínimo ¿Cuántos tengo? He cogido unos cuantos Está bien Porque Tela ¿Y no coge un pez normal? Vale Necesitamos comer Pero bueno Estamos bien Comida La verdad es que Baja bastante despacito Hostia, la vida, chaval Hostia, es que me han metido Colegas Lo bueno es que Los bautiquines Va sobraísimo ¿Hay otro ya? No Vidrio Solo tengo que hacer cosas Porque hasta que no pueda construir No voy a tener espacio El hambre de cobre Y ya no puedo hacer nada más En principio Bomba de aire flotante Esto es para tubos y tal Que no se Imagino que para bajarlo Y luego No hace falta que bajes O sea, que subas Hasta arriba del todo Una maña de fibra, tío Algo tendré que conseguir Algún Eso está bien La baliza Algún objeto Tendré Algún ingrediente Algún objeto Tendré que conseguir Para que me den el plano De la maña de fibra Pero no sé El qué exactamente Escáner Herramienta de reparación Nadadera Ya la tengo Me falta Aquí de cableado, tío Es que lo necesitamos Y seguir Escaneando Es que tengo tanta cosa, tío Tanta cosa El chip El ordenador Madre mía Es que mira todo el titanio que tengo Voy a hacer escogerlo Y convertirlo ya en lingotes, tío Para hacer espacio Mientras tanto Hola ¿Cuántos necesitas? Hostia, utilizo un montón, ¿no? El titanio Para hacer un lingote Pero lo demás Me lo tengo que guardar Realmente Porque es que Ahora, claro Ahora no tengo casi Bueno, tengo unos cuantos ¿Qué más pueden? Vidrio Voy a dejar vidrio Quitamos aquí un montón Más titanio No quiero hacer O sea, no quiero utilizar Más titanio Porque luego Lo vamos a necesitar Sí o sí Para El rubí No, el rubí No lo puedo dejar No más de silicio Tenemos dos Tenemos un poco de todo Sí Bueno, así tenemos Más o menos espacio Plano Quiere que hable avanzado Ok Y a ver qué me dicen Y tenemos una palabra No hay malo sin el bien No hay malo sin el malo Parece que has probado Un montón de los últimos Eso solo significa Que estás perdido Un montón de las latas Puede ser que Ya es Estamos escaneando Para un lugar de parque Estaremos en contacto Cuando lo descubrimos El sol Seguirá Tenemos entonces Otro Ah, no No Bueno Lo más que de momento Son 250 y 165 metros A ver Por poder ir Se puede ir Sobre todo el de 165 metros Lo más que a partir de 100 metros La eficiencia del oxígeno Se nos va A la mierda A ver si puedo coger un PC Esto es un Boomerang creo No No me vais a coger el aerolizador Hasta que no te sale Que lo puedes coger Ahí está A ver si cojo alguno de agua Hola Lo siento Radiación detectada Tío Cada vez hay más radiación Se está acercando Es que necesitamos Lo de la malla de fibra Tío ¿Pero qué? ¿Cómo hago la malla de fibra? Me está poniendo nervioso la malla de fibra En serio Huevo de criatura Tengo que buscar Tengo que Buscar Cómo se hace la malla de fibra Tío O qué es lo que necesitas Porque habrá que coger primero Cuando tenga el rifle ese Os voy a reventar peces Estoy harto de cogerlos con la mano A ver vamos para allá Vamos a comer Qué gracia que hagas aquí la comida Tío Bueno voy a comérmelo ahora A ver espera Y hemos cogido un boomerang creo ¿no? No tenemos de sobre creo Vale Vaya manera de comer O de cocinar A ver agua 32 Yo creo que este es el mejor El minón cocinado es Te da un montón tío Que ya no nos hace falta ni este Este da 21 y 3 Me voy a comer igualmente Por el agua Bueno mira Sube un poquito más de 100 Y la vida no sé Si me ha bajado Me ha subido No me está subiendo un poco Sí Me acaba de subir de hecho Bueno Oh Primeros auxilios Bueno creo que ya no tenemos espacio No No pronto Bueno lo vamos a dejar por aquí En el directo de hoy Hemos explorado la isla Ah saco Oh estado correcto Antes me salía Sistema secundario Todo bien ¿no? Vale Pues en el siguiente directo El objetivo es encontrar La plata de una maldita vez Encontré una no sé dónde En una piedra de por ahí Tenemos que encontrarla Hacer kit de cableada Hacer el constructor De hábitat También en el cortador láser Porque Hemos ido ya a un sitio Donde no podíamos pasar Por las puertas Porque había que cortarlas Así que es importante Y ya sí que en el siguiente Empezar a hacer la base Ya de una vez Porque tengo unas ganas tremendas Sobre todo por el hecho de Aparte que me gusta Construir bases Eh Ponerte aquí a saco Y dejar las cosas y tal Así que nada Daros las gracias Nos vemos dentro de poco Aquí en Twitch Y si no ya sabéis que Daros las gracias Si lo estáis viendo desde Youtube Y nos vemos pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!